El sparring que el Madrid se buscó de cara al partido ante el Bayern le salió respondón Osasuna juega un sistema muy parecido al de los alemanes y los blancos ya saben lo difícil que resulta superarlo El equipo de Miguel Ángel Lotina llegaba al Bernabéu con la necesidad de puntuar para escapar de los puestos de descenso y se acabó llevando un meritorio empate en un escenario que hasta la fecha parecía inexpugnable A los 19 minutos el Pipa Ganceo intentó sorprender a Casillas desde el medio campo Después fue el central Donostiara del Real Madrid que reaparecía tras 5 meses de inactividad El que salía perfectamente al cruce para abortar una nueva contra del conjunto navarro Iván Campo dejó muy claro ayer que está dispuesto a echar el resto por su equipo Ese acta de lesión que padece en el pie izquierdo Puede terminar llevándole al quirófano Otro que lo intentó aunque sin fortuna fue el portugués Luis Figo Más afortunado en el carril derecho estuvo Michel Salgado Que todavía en el primer periodo puso a prueba los grandes reflejos de Nuno Sin duda ayer el guardameta de Sasuna se convirtió en el gran héroe del partido Con el encuentro muy nivelado Llegamos al minuto 36 Falta muy clara de Roberto Carlos sobre Ángel Luis Que va a ejecutar de forma sensacional Alex Fernández Aprecia un hueco En la parte exterior de la barrera De grandes poses de repetición Y el centrocampista Navarro Coloca el esférico lejos del alcance de Iker Casillas Ahí lo tienen otra vez Y lo verán de nuevo Como entre Flavio y el poste Hay un hueco apreciable por tapar Que con la rosca pertinente Consigue aprovechar el medio centro de Sasuna Solo dos minutos después Grave error de Turiento Álvarez Al considerar como penalti La caída de Figo Que en ningún momento fue empujado por Cruchada A distancia de su fuerte línea El colegiado castellano leonés Marcó los 11 metros Aunque Figo no estaría nada afortunado Como van a ver a continuación Echando el balón directamente fuera Es el cuarto penalti en la presente temporada Que falla el Real Madrid Dos había amarrado hierro Uno Raúl Y ayer también le tocó el turno a Figo Que ya había marcado uno En el estadio de Riazor Ya en la segunda parte Llegará el tanto de la igualada Obra de Raúl, como no 19 goles lleva el 7 madridista Igualando arriba al del alto del Pichichi Y situándose a tan solo 6 goles De la marca que hace dos temporadas Le convirtió en el máximo goleador de primera división Posición de fuera de juego de Raúl Que habilita El rechazo del defensor Navarro El gol es válido Y el Madrid Que daba muestras en esta reanudación De poder levantar el partido No obstante fue tan solo un espejismo Porque aunque el conjunto de Vicente del Bosque Tuvo ocasiones Para consumar la remontada Se encontró ayer con un valladar inexpugnable El guardameta en uno Del que dicen Que está llamado a ser el sustituto de Vítor Bahía En la selección portuguesa En el segundo tiempo Sesuna se estiró En contadas ocasiones Pero siempre lo hizo con muchísimo peligro Como en ese disparo cruzado de Iván Rosado Que con casillas batido Repelió la madera Raúl fue el hombre más incisivo en la punta de ataque Lo intentó por activa y por pasiva Pero prácticamente acabó desesperado Ante la mágica noche que vivió el guardameta de Sosuna Más oportunidades para el Real Madrid Que salió a un punto relajado Quizá pensando en el encuentro del martesante el Bayern Creo que insisto por ocasiones Bien pudo llevarse los tres puntos El Víti salió en la segunda parte Al igual que Sabio en esta jugada con Vídeo en ambos Quiere de nuevo el uno Se muestra acertadísimo para evitar el segundo gol del conjunto Merengue Ven que bien tapa la portería del guardameta portugués Y Sabio que allá disfrutó de 20 minutos No consigue batirlo en última instancia Ahí Roberto Carlos No tiene por más que felicitar Al guardameta rojillo Después de esa soberbia parada A un zapatazo que llevaba Marchamo de gol Al final empate a uno Séptimo punto que vuela del estadio Santiago Bernabéu Pero que sea el pinchazo El Madrid será campeón Con ganar los tres encuentros que le quedan en su estadio